Atención, este video no refleja necesariamente la opinión del autor, además te aviso, este segmento es extra a la programación del canal, no va a afectar al video del domingo, por ello también la corta duración. Internet está plagado de supuestas pruebas de la existencia de entes paranormales y criaturas aterradoras, pero en gran parte de las ocasiones estas son dudablemente ciertas, quedándose solo como una leyenda más. Sin embargo, existen ocasiones en las que es difícil discernir si estos productos de multimedia son montajes o de lo contrario reales, y es esa incertidumbre la que los vuelve completamente virales. El día de hoy escucharás un caso muy curioso que tiene aterrando toda la web. Sin más por el momento, disfruta de este video. Todo comenzó hace aproximadamente unos días, cuando el 30 de marzo del presente año, un usuario de la red Twitter compartió una foto muy inocente de una pareja, pero pronto comenzó a generar una gran polémica, pues detrás de todo lo visible se escondía un oscuro y aterrador secreto, que el autor del post, el usuario ItsTheMan, descubrió desde la primera vez que vio la foto, y lo impresionó demasiado. A primera instancia, esta imagen parece una selfie completamente normal, pues muestra a una mujer y a un hombre abrazados, sonriendo, mientras el hombre sostiene un celular y ambos observan directamente a la cámara. Sin embargo, hay algo más que se oculta entre la silueta de estas dos personas. Así es, justo en el cristal que se encuentra detrás de la pareja, se logra ver el reflejo de estos, mostrando la espalda del hombre mientras sostiene el celular. Pero de igual manera, se muestra la figura de la mujer observando macabramente hacia la cámara, de una forma completamente imposible. Pronto comenzaron a surgir muchas teorías sobre este inexplicable fenómeno por gran parte de las redes sociales, e incluso se llegó a suponer que esta imagen tuvo su origen posiblemente en el sitio 9gag. Algunos dicen que se trata de una mera edición por Photoshop, insertando el rostro de la mujer sobre su nuca. Otros mencionan que podría ser una simple pareidolia, o sea que el diseño de la ropa de la joven nos hace imaginar ver un rostro. Otras teorías indican que, más bien, se trata de otra pareja ubicada al otro lado de la puerta, hombre y mujer vestidos igual a sus homólogos del exterior para crear así una ilusión óptica aterradora, mientras la mujer del interior de la habitación observa la cámara del hombre del exterior. A diferencia de esto, hay quienes aseguran que realmente se trata de un doppelganger o un demonio que se manifestó en la fotografía. Como humilde observación personal, me di cuenta que el rostro de la mujer reflejada en el espejo no es tan parecido al de la mujer del exterior, así como que el ángulo en el que el hombre del exterior agarra el celular no coincide del todo con su reflejo. Pero bueno, podría ser solo una ilusión óptica que me provoca verlo así. Ahora bien, ¿tú qué crees de todo esto? Después de todo, tú tienes la última palabra sobre la validez de este tipo de casos. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.